3, 2, 1, tiempo ¿Cómo puede ser posible que esta mierda así pasó? ¿Cómo puede ser que esta mierda a Diablo le ganó? Yo soy Kronos, dentro de Freestyle ¿Cómo has pasado? Esa es la cuestión Esa es la cuestión, lo que me dice aquí Solamente vengo con el rap, tú haces el ridículo Hablando del Diablo, de Dante en el infierno Que haya pasado, que solo estés dando vueltas en círculos Hablar del infierno, pero se siente de grandes Hoy tengo al cerbero y me siento como Hades Pero, claro que yo tengo claridad Usa lentes y no te puedes ver ganando una final Te trabaste, o sea, tu mentalidad es plana Por eso en tu puta vida, tú a mí me ganas Me acabo de coger en otro evento a este pana Todavía ni te limpias y ya huiste, me aburriste la voz Ya viste perro, que aquí no te sirve el nombre Y creer que si se traba, es un ser humano Y si tú no te trabas, eres un pinche marciano Y tú le tiraste porque se trabó y no seas pendejo Aparte del rapero, tú sonaste de chaqueto Eres Hades pendejo, pero eras de manzana Puto Hades, no te voy a tomar en serio Y yo ya me presento Y para este adicto, tú no ganaste el evento Soy el lobo de Wall Street metiendo dinero a la iglesia Porque aquí los crucifijo, los invierto Los invierto lo que dicen las instrumentales Verás que por amigos y marcos recitales Tú eres como el diablo porque nos mencionaste A diferencia de él, tú sí hablaste de animales Pero, a veces hay que repetirlo Clávate en esta cancha palacha Tú sueltas baratas Porque, claro, que este no la clava Que me trabé, le hiciste igual Y la lengua te sangra Y ya sé, ya sé Yo ya sé que me trabé Tú también te trabaste Lo hiciste también Y no estoy aquí por nombre Estamos por nivel Tanto que nuestro equipo Tiene forma de cien Pero esta es una mierda Un uno, un cero Y un cero a la izquierda ¿Viste lo que dijo este contrincante? Y su eres Wall Street, compadre Por más billetes que tenga Nunca te da la aceptación de tu padre A los animales, aquí está parado A los animales, parece el yo los he mencionado Porque yo soy hondureño, ¿entendiste? Ya tarado Me vine en la bestia Pues yo vengo fragmentado Este habla de Wall Street ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¿Cómo cuentas? ¡Tres, dos, uno, tiempo! Entonces del Wall Street Entonces ya me han mencionado La barra que ahora mismo fácil Yo le he contestado Para el que la película la ha vistado Por hacer una escena Dicaprio se le cortó la mano Pero, pero, ¿sabes que este rapper no la clava? Lobo de Wall Street Y mi puta colombiana Porque sabes que le pongo el argumento Ustedes ven en el 100 Y nosotros peleando con el 300 Peleando con 300 Tu garganta se desgasta Porque hablas de colombiana Ya te puse esa garganta Pero escucha Me vienes a hablar de que el 0 lo tengo a la izquierda, cabrón Tú lo tienes a la derecha Pero es el mismo valor Es el mismo valor Pero no te atoras Entonces, párese O siéntese, señora Te digo Como lo conozora Él es Wall Street Con la torre Y se le cayó la bolsa Clavamos unos pinches memes Y le pegan bien mugrosos Y piensan que van a ser grandes y colosos Habla de 300 este mocoso Pero, ¿qué crees, pendejo? Quiero barbacoa de pozo Jurado, decisión A ver, silencio, silencio Decisión en 3, 2, 1 Tenemos a MJ